El fin de semana tenemos nuevamente la conjunción entre la Luna y Júpiter, que va a ser esta noche, el día viernes, donde se va a ver muy cerquita uno de otro. Esto que a veces la gente pregunta, ¿cuál es la estrella que está al lado de la Luna? Bueno, no es que la Luna está al lado de una estrella, porque se ve que se mueve mucho de un día para otro. Pero hoy va a estar un astro muy brillante, y ese es el planeta Júpiter. Esto es lo que se llama una conjunción. Una conjunción simplemente es una alineación casual, visual, de dos astros en una misma región del cielo. Se puede ver a simple vista en todo el país, y se va a ver también durante casi toda la noche, así que más o menos hasta las 5 de la mañana, ni bien se oculta el Sol. Hacia el este ya se va, cuando vean la Luna, van a ver al lado bien brillante este planeta, que es Júpiter. Y un poquito más abajo, formado en un triángulo, el planeta Saturno, al cual se acercará justamente el día de mañana. La Luna se mueve de un día para otro bastante distancia, así que mañana va a haber una alineación. Va a ser Júpiter, Saturno y después la Luna. Así que tenemos esto para observar, para los amantes de la fotografía, como siempre digo, aprovechen para ver este evento astronómico. Y el día domingo se va a lanzar un nuevo satélite argentino de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y bueno, este es un satélite que va a acompañar a otro que ya se lanzó, el SACOM-1A. Este va a ser el SACOM-1B y que va a tener como objetivo justamente el estudio de nuestro planeta. Este es un logro muy importante. Pone a la Argentina a la altura de otras naciones espaciales, que ya tienen bastante trayectoria, con una tecnología de punta. Y que, bueno, este servicio también se puede prestar a otras naciones. Aprovechemos este momento para disfrutar del cielo.